Para crear un estado de WhatsApp nos vamos a la app level conmigo, material de redes sociales, seleccionamos el que más nos guste y le damos clic en compartir. Aquí vamos a seleccionar WhatsApp y le vamos a dar clic en mi estado. Aparece el material junto con un mensaje por default, pero es súper importante hacerlo cortito, ponerle emojis para que llame la atención del cliente. Regresamos a la app level conmigo, catálogo digital, compartir catálogos, copiar enlace y vamos a regresar a nuestros estados de WhatsApp. Aquí pegamos el enlace y nuevamente por default va a venir un súper mensaje. Es súper importante editarlo, ponerle emojis, ponerle a lo mejor al cliente cuándo le podemos entregar el pedido o cuándo se va a esta campaña, cambiarle el color y listo. Si nos damos cuenta aquí ya nos aparece el post de la fragancia y después nos aparece un post con el link de nuestro catálogo. Si el cliente le da clic, en automático le va a abrir el catálogo digital y él por ahí nos va a poder mandar el pedido. Si tuviéramos en nuestro celular algún material que alguien nos mandó, vamos a abrir WhatsApp, mi estado, abrimos el material y aquí en el texto le vamos a pegar el link de nuestro catálogo digital. Nuevamente va a aparecer con un texto por default, pero es súper importante hacerlo más cortito, ponerle emojis, personalizarlo, siempre, siempre decirle al cliente cuándo llega el pedido, cuándo se va y listo. Si se dan cuenta aquí tenemos tres materiales diferentes. Uno únicamente con la fragancia, otro con el link de nuestro catálogo digital y otro que tiene los dos, tanto el contenido de redes sociales junto con el link de nuestro catálogo.